Al final, el hueco alcista de los 9.250 puntos, por definición soporte, ha puesto freno a las caídas. Este hueco se ha rellenado pero no se ha cerrado, lo que en sí es una señal de fortaleza a tener en cuenta. Por otro lado, las caídas de los últimos días han servido para corregir los importantes niveles de sobrecompra diarios, de manera que ahora es más fácil seguir escalando posiciones. Digamos que hace una semana el mercado se encontraba cansado y ahora, tras una pequeña corrección, ha cogido aire para intentar atacar resistencias. La más inmediata la encontramos en los 9.500 puntos, los máximos del famoso reversal y por encima tenemos los máximos anuales en los 9.588 y la parte alta del canal alcista, ahora los 9.650 puntos. Por abajo, por el lado de los soportes, el más importante lo encontramos en la base del canal, ahora los 9.160 puntos.